Les quiero dar la más cordial bienvenida a esta sesión, a esta reunión que tenemos con un grupo de invitados de lujo. Nos pudimos, o pudimos, logramos concretar que en esta sesión nos acompañaran representantes de tres de nuestros socios estratégicos, de las empresas con las que queremos siempre mantener relaciones. Desde comienzos de semestre identificamos con los estudiantes de último semestre de sistemas una temática donde ellos sintieran que debíamos fortalecernos. Escogieron el área de Big Data y gracias a, o con esa justificación, invitamos a las tres organizaciones que nos acompañan el día de hoy. Entonces, esta conferencia hemos titulado Estado del Arte de Big Data. Vamos a iniciar ahora. Les voy a pedir muy rápidamente a cada uno que se presente. Primero nos cuente quién es, por qué lo invitamos, por qué si vamos a hablar de Big Data, lo hemos invitado. Que presenten rápidamente la organización a la cual representan, que nos cuenten cómo está conformada su área de tecnología o el área de tecnología de su organización, que nos cuenten qué entienden en su organización por Big Data y que nos den ejemplos o nos cuenten proyectos que realizan relacionados con el área de los que realizan. Que realizan relacionados con el área de tecnología en mención. Entonces, como les había mencionado a cada uno de los invitados, 20 minutos para que hagan la presentación. Como les digo, la organización, el área de tecnología de su organización, qué entienden por Big Data en su organización y los proyectos, que nos cuenten los proyectos en los que participan. Y vamos a dejar al final un espacio de preguntas para que las personas que nos acompañan puedan interactuar con ustedes y nos ayuden a resolver inquietudes al respecto. Vamos entonces a empezar. Decidimos al comienzo, primero la persona que nos acompaña de Rappi, luego la persona que nos acompaña de Aval Digital y luego las personas que nos acompañan de Globan. Entonces, reitero el agradecimiento muy especial por acompañarnos, por haber sacado un espacio en sus agendas para acompañarnos en esta jornada. Y entonces empezamos con Rappi, si les parece adecuado. Entonces los demás apagamos cámaras y entonces iniciamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto, sí señor. Bueno, muchas gracias Osvaldo por la invitación. Es un gusto estar aquí hablando con ustedes. Gracias Tito, Sergio y Óscar también. Y bueno, yo soy de Rappi. Les voy a presentar un poco los proyectos en los que trabajamos y las preguntas que Osvaldo mencionó ahorita. Cualquier duda que tengan la podemos resolver al final. Déjenme compartir tu pantalla. ¿Ahí están viendo la pantalla? Perfecto, sí señor. ¿Se ve la presentación? Sí. Sí, sí, ya la estamos viendo. Listo. Bueno, me presento entonces. Mi nombre es David Sarru Valencio. Soy Data Scientist en el área de restaurantes en Rappi. Voy arrancar dando una descripción rápida de la empresa y de cómo está organizada el área de tecnología de la empresa. Entonces, para los que no conocen, supongo que ya todos están familiarizados o la han oído, pero Rappi es lo que llaman una super app. ¿Listo? Rappi ha ido expandiéndose en distintas líneas de negocio y cada día son más y más cosas las que se están incluyendo en la aplicación. Inicialmente, Rappi arrancó como una empresa de entregas de todo tipo, básicamente de supermercados y de restaurantes, pero se ha ido expandiendo a distintas líneas de negocio. En este momento se hacen entregas de absolutamente cualquier cosa, desde dinero en efectivo hasta necesito llevar las llaves porque se me quedaron en la casa, necesito mandárselas a mi hermano. Todo eso se puede hacer con Rappi, pero además Rappi se ha ido expandiendo más allá de ser solamente una app de entregas. Rappi en este momento le está apostando muy fuerte a convertirse en una plataforma de e-commerce, la más grande de Latinoamérica y competirle a las grandes de Latinoamérica como son Mercado Libre y demás. Entonces, en e-commerce nos estamos expandiendo muy rápido. También hubo un tiempo que Rappi servía de cierta manera como plataforma de movilidad. Cuando estaban las patinetas, Rappi era una manera de entrar a estas patinetas. Ya ese negocio no está funcionando por la pandemia y demás. Y Rappi también se ha ido expandiendo a servicios financieros. En este momento una rama de Rappi que se llama Rappi Pay está dedicada puramente a la parte financiera, a hacer pagos por medio de QR y pagos electrónicos. Y últimamente Rappi ha venido sacando tarjetas. Ya hay una tarjeta de crédito Rappi y ya hay una tarjeta de débito Rappi. Y hace poco, no sé si lo han visto, pero Rappi también comenzó con el negocio de los viajes. Ya en este momento Rappi está funcionando como una plataforma donde se pueden comprar pasajes de avión, tal como lo hace despegar.com y todas estas. Entonces, básicamente Rappi es una empresa de muchísimos servicios y todo funciona a través de la aplicación. El tamaño de la empresa, bueno, Rappi comenzó hace aproximadamente 5 años. Es una empresa que se ha expandido absolutamente rápido a lo largo de Latinoamérica. Hoy estamos casi en todos los países de Latinoamérica, en 9 países, en los más grandes. En más de 100 ciudades tenemos más de 11 millones de usuarios activos que usan la aplicación con una frecuencia relativamente alta. Hay más de 100.000 Rappi tenderos en Latinoamérica. Hay más de 80.000 aliados. Aliados son todos los restaurantes que están en la aplicación, todos los supermercados que están en la aplicación y demás. Yo de hecho creo que este número está desactualizado porque ya deben ser cientos de miles de aliados registrados. Y la empresa ya alcanzó más de 3.000 empleados directos en la región que están regados en todos los países. Entonces es una empresa cuya capacidad de procesamiento de información ha tenido que crecer a una velocidad exponencial y va a seguir creciendo durante los próximos meses. El área de tecnología entonces funciona de la siguiente manera dentro de la aplicación. El equipo de tech en Rappi es de aproximadamente 500 desarrolladores. En la aplicación, dado que es una aplicación que tiene distintas líneas de negocio, la aplicación por dentro de la empresa está dividida en lo que llamamos verticales. Está la vertical de restaurantes, que es la sección de restaurantes literal en la aplicación cuando yo entro. Está la sección que llamamos de CPGs o Consumer Packaged Goods, que es todo lo que tiene que ver con supermercados, con tiendas, con licores, etc. Y esa vertical es una de las más grandes. Bueno, las dos más grandes son restaurantes y supermercados. Y dentro de supermercados hay distintas subverticales. Está la parte de licores, está la parte de pedidos express, de tiendas pequeñas. Cuando yo quiero pedir algo al carullo express, esa es una subvertical y demás. Aparte de eso está RappiPay, que también es una vertical gigante dentro de Rappi, que maneja todo lo que tiene que ver con los pagos electrónicos por QR, transferencias electrónicas a través de la aplicación. Está una sección de juegos en Rappi, en la aplicación hace poco comenzó una sección donde uno puede entrar literalmente a jugar. Está la sección de growth, que es una vertical que se encarga de habilitar la aplicación y permitirle a los aliados, a los restaurantes y a los supermercados manejar todo tipo de ofertas y de promociones. Entonces, si el restaurante quiere hacer una oferta de 50% en Big Mac o si quiere tener envío gratis, todo esto se hace a través de la vertical de growth. Growth es el que le habilita a los restaurantes la capacidad de hacer esto. Otra vertical es la vertical de personalización, que se dedica a personalizar la aplicación justamente para mostrarle al usuario lo que es más relevante. Y así sucesivamente, son lo que llamamos verticales. Dentro de cada vertical, entonces, hay distintos equipos. Yo trabajo personalmente en restaurantes y por eso les voy a hablar un poco más de restaurantes y de cómo funciona. En restaurantes hay cuatro grandes equipos. El primer equipo es lo que llamamos el portal de aliados y es el equipo que se encarga de crear la app de las tabletas que se le entrega a los aliados. Cuando uno va a un restaurante que está con Rappi, ese restaurante tiene una tableta que Rappi le entregó con una aplicación de Rappi para aliados. A través de esa tableta, los restaurantes prenden los platos, apagan los platos, reciben los pedidos, despachan y demás. Entonces, hay un equipo entero dedicado al portal de aliados o a la app de aliados. Hay otro equipo encargado de integraciones y las integraciones son también la relación con los restaurantes, pero con los restaurantes grandes. Cuando pensamos en tipo McDonald's o Starbucks o Juan Valdés, estos restaurantes Rappi no va y les entrega una tableta. Ellos ya tienen sus sistemas montados y la idea de Rappi es entonces integrarse al sistema de ellos. Y el equipo de integraciones a lo que se dedica es a hacer esos desarrollos para que ellos, desde su sistema, reciban los pedidos de Rappi y demás. Hay otro equipo que es el de Self-Onboarding, que es un equipo relativamente nuevo. Y es un equipo que está desarrollando una aplicación para que restaurantes nuevos entren de una manera muy fácil, sin necesidad de tener contacto con una persona. Logren inscribirse en la aplicación, montar su restaurante, montar las fotos, montar los platos y demás. Esto con el objetivo de Rappi se está expandiendo y cada día entran cientos y cientos de restaurantes. Y la capacidad humana para inscribir a todos los restaurantes y subir las fotos y todo esto, pues es limitada. Entonces, este equipo se desarrolló con ese fin. Y finalmente, yo trabajo en la parte que es la app de usuario, que es la que nosotros tenemos, los que compramos en Rappi. Tenemos cuando entramos al App Store y descargamos la aplicación. En este equipo nada más, somos, hay aproximadamente 20 desarrolladores. Es un equipo, la mayoría de equipos dentro de Rappi tienen entonces un equipo de backend y un equipo de frontend. El equipo de frontend generalmente está dividido en iOS y Android. Para el caso, por ejemplo, de la app de usuario, pero para el portal de aliados, todas las tabletas que se entregan son Android. Entonces, el equipo de front es Android y web. ¿Listo? Entonces, cada equipo, cada subequipo dentro de Rappi tiene frontend y backend y son muchísimos subequipos. Como les digo, yo trabajo en la app de usuario y este es un subequipo dentro de restaurantes y restaurantes es un equipo dentro de la empresa entera. Entonces, el área tecnológica es gigante. Yo, mi relación es básicamente con el equipo tech de la app de usuario, pero hay 500 otros desarrolladores en la aplicación, pues, haciendo cada uno distintas cosas. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cuáles son los retos de Big Data o qué es Big Data para Rappi? Rappi, además de ser una empresa que presta servicios, los servicios que ya les describí ahorita, es una empresa de datos. Nosotros tenemos 11 millones de usuarios, cientos de miles de restaurantes y cada uno de esos usuarios, cada vez que entra, genera interacciones con la aplicación y generan datos e información que es valiosa para el negocio. Entonces, Rappi, desde aproximadamente año y medio, dos años para acá, ha dedicado muchos recursos y muchos esfuerzos a empezar a explotar la parte de los datos. ¿Cómo se puede saber más de los usuarios? ¿Cómo se puede mejorar la experiencia de los usuarios a través de las interacciones que los usuarios han tenido con la aplicación? El equipo de datos es de aproximadamente 250 personas. Entre las 250 personas hay científicos de datos, hay VIs, hay ingenieros de Machine Learning y somos aproximadamente 250 personas trabajando en proyectos de todo tipo y en un rango de proyectos muy amplio. Yo personalmente trabajo en la parte de la personalización de la aplicación de restaurantes, ahorita puedo entrar en detalle en un ejemplo particular de este tema, pero hay proyectos de todo tipo. Por ejemplo, uno de los proyectos más importantes es los algoritmos que se dedican a la asignación de los rapidenderos. Hay un problema en Rappi y en todas las empresas que son que son un marketplace y es que necesitamos que la oferta sea igual a la demanda en los distintos tiempos de la semana y del día. ¿Listo? En Rappi lo que ocurre es los domingos, por lo general, hay un pico gigante de pedidos. ¿Por qué? Porque la gente llega el domingo cansados, quieren empezar la semana bien y lo que hacen es entrar en la aplicación y piden mercado. Entonces, los domingos hay un pico altísimo de demanda y la idea de estos algoritmos de asignación es, necesitamos dar incentivos a los rapidenderos para que los domingos haya suficientes personas dispuestas a cubrir esta demanda. Por otro lado, los lunes en la mañana, pues la gente casi no pide porque está empezando la semana y por lo tanto necesitamos que los incentivos sean tales que los lunes en la mañana, pues no haya tanta gente trabajando porque si hay mucha gente trabajando, pues no todos van a poder trabajar. Entonces, hay gente dedicada al análisis de datos para hacer esta asignación de rapidenderos a los pedidos. Hay un equipo gigante para detectar fraude, ya que Rappi es una empresa también de pagos digitales. Pues se imaginarán, hay fraudes de todo tipo, no solo mediante pagos de QR o de transferencias que yo le mando a mi hermano o a mi amigo a través de la aplicación, sino también con la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Hay algoritmos, se tienen que montar algoritmos de predicción de oferta y demanda y demás. Y entonces el equipo de datos está encargado de estos distintos proyectos. Y para entonces atacar estos problemas, viene el problema del Big Data y es, nos tenemos que enfrentar con cientos de millones de eventos cada semana, millones de sesiones, cada uno de los 11 millones de usuarios entra a la aplicación una, dos, tres o diez veces a la semana. Entonces tenemos decenas de millones de sesiones que analizar y tenemos cientos de miles de órdenes cada semana, listo, en toda Latinoamérica. Entonces los retos en Big Data son, básicamente necesitamos tener infraestructuras y desarrollar la capacidad que nos permita el procesamiento de esta cantidad de información, que nos permita poner a procesar esta información para sacar conclusiones y poder montar procesos que funcionen en producción de una manera confiable, que no se estén cayendo. Y entre los retos importantes del Big Data con los que nos hemos enfrentado, han sido básicamente necesitamos sistemas orquestadores de procesos ETL confiables, que no se estén cayendo, que funcionen. Un proceso ETL básicamente es un proceso de extracción de datos, transformación de datos y carga de datos. Básicamente todos los algoritmos de Machine Learning son un ETL en el cual yo voy, descargo cientos de miles de datos, los proceso, los manipulo, saco conclusiones y vuelvo a montar algo que es lo que va a ser utilizado en producción. Entonces necesitamos buenos orquestadores de ETL, necesitamos montar sistemas que permitan hacer computación distribuida, necesitamos clústeres de Spark o de Hadoop o de lo que sea que nos permita hacer computación distribuida, porque pues cada vez la cantidad de datos es mayor y ya sabemos que las máquinas, no es que yo pueda tener una máquina de 500 gigas de RAM, sino que hacia donde está convergiendo todo es, en vez de tener una máquina de 500 gigas de RAM, necesito poder tener 500 máquinas de una giga de RAM en la cual hago la computación en paralelo, entonces necesitamos tener sistemas de computación distribuida que nos permitan hacer eso, necesitamos muchas capacidades de ingeniería de datos para poder montar estos sistemas en estas infraestructuras y cada vez es más necesaria la necesidad de poder montar este procesamiento de datos y de algoritmos en una manera online. Ya les voy a describir un poco un problema particular en el que nosotros trabajamos en restaurantes. Entonces, en este momento el procesamiento que se hace es un procesamiento offline, básicamente nosotros tenemos todos estos datos, los descargamos, hacemos los procesamientos y subimos un output que es el que utiliza la aplicación, entonces digamos que muchos de los datos son precomputados, pero cada vez, dada la cantidad de datos, la idea es converger hacia un procesamiento online, donde cada vez la aplicación haga más procesos en tiempo real y no dependa tanto de procesamientos offline. Entonces, voy a pasar a un problema en particular en el cual nosotros estamos trabajando. En restaurantes se está haciendo un esfuerzo gigante por personalizar la aplicación y por personalizar la aplicación, básicamente queremos mostrarle al usuario lo que es relevante para él. Si yo soy una persona que come mucha pizza de pepperoni con pollo y con champiñones, pues sería ideal que cada vez que yo entro se me muestren los restaurantes que venden pizza de pepperoni con pollo y con champiñones y que no se me muestre, por ejemplo, un restaurante de ensaladas si yo jamás he pedido una ensalada. Entonces, la idea es personalizar la aplicación y en esto estamos trabajando. El algoritmo más básico de personalización es este que les voy a describir así muy por encima y se llama un algoritmo de recomendación basado en contenido. La idea es, queremos ver el contenido de los platos que ha pedido cada usuario y queremos ver el contenido de los platos que ofrece cada restaurante. Así, la idea es, vamos a construir lo que se llama un embedding o un vector para cada usuario y un vector para cada restaurante y la idea entonces es, a cada usuario, voy a buscar los restaurantes cuyo vector sea más parecido al vector del usuario y le voy a recomendar a ese usuario los restaurantes, digamos, en orden del más parecido al menos parecido. ¿Sí? ¿Cómo funcionan estos algoritmos basados en contenido? Entonces, el más básico funciona de la siguiente manera. Supongamos que yo tengo acceso a los platos que ha pedido un usuario. El usuario ha pedido pizza, raviolis, hamburguesa y pizza, que son estos cuatro platos que puse acá. La descripción de cada uno de esos platos, pues, es pizza de peperoni con queso mozzarella, raviolis de espárragos con queso ricotta, hamburguesa doble carne con queso mozzarella y pizza cuatro quesos. ¿Listo? Entonces, lo que voy a hacer es voy a construir un vector que me capture todas estas palabras que aparecen acá. ¿Listo? La palabra queso aparece cuatro veces entre los pedidos del usuario. Es decir, este es un usuario al cual seguramente le gusta que le recomiende un restaurante cuyos platos tienen mucho queso. ¿Listo? La palabra pizza aparece tres veces y demás. Entonces, lo que vamos a hacer es, con este contenido, vamos a construir un vector para el usuario e igualmente un vector para el restaurante. Obviamente, cuando se hace este procesamiento de texto, como con todo procesamiento de texto, tiene que hacerse una limpieza muy cuidadosa del texto. ¿Por qué? Porque el texto viene con distintas, viene sucio de cierta manera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, por ejemplo, si uno de los platos que el usuario pidió dice tiene la palabra queso y otro tiene la palabra quesos, ¿sí? El solo hecho de que esté en plural, pues si yo comparo queso con quesos, son palabras distintas. Pero nosotros sabemos que son la misma palabra, ¿sí? Entonces, el primer paso que se hace para el procesamiento de datos es estemizar o lematizar las palabras. La idea es, le quiero quitar plurales a las palabras, le quiero quitar, quiero quedarme con la raíz de la palabra, quiero quitar sufijos innecesarios, etcétera. Otra cosa que se hace en la limpieza de las palabras es, por ejemplo, remover lo que se llaman stop words, que son palabras que no me agregan información, como palabras tipo de, con, para, la, él. Esas son palabras que me están metiendo ruido acá, entonces se tienen que limpiar, se tienen que limpiar acentos y demás. Entonces, la idea es, vamos a coger todos los pedidos de cada uno de los usuarios y todos los platos de cada una de las tiendas y voy a construir un vector. Y este vector, el más básico, el más sencillo, es literal construir un vector con el conteo de veces que cada una de las palabras aparece en los pedidos del usuario o en los platos que ofrece esa tienda. Entonces, aquí me inventé tres ejemplos con tres restaurantes, el restaurante uno, el dos y el tres. En el restaurante uno, la palabra tomate aparece cero veces, espinaca cero veces, pizza tres veces, queso cuatro veces, etcétera. Entonces, la idea es construir un vector de este tipo, donde cada una de las dimensiones es una de las posibles palabras. Entonces, imagina, estos son diccionarios de cientos de miles de palabras, todas las posibles palabras que pueden aparecer en el menú de todos los restaurantes en Bogotá. Y la idea es construir para cada usuario y para cada restaurante este vector del conteo de palabras. Obviamente, aquí hay métodos para irse más sofisticados y para hacer esto, digamos que mejor. Uno de ellos es aplicar lo que se llama TF y DF y es construir este vector, pero darle más peso a ciertas palabras que son más importantes y demás. Y la idea es entonces, una vez yo construyo para cada usuario su vector y para cada restaurante su vector, lo que tengo que hacer es comparar uno a uno para cada usuario, ver cuál es su similitud con cada uno de los restaurantes y ordenarles los restaurantes entonces en orden de más similar a menos similar. Generalmente aquí lo que se usa es lo que se llama la similaridad del coseno, que básicamente lo que hace es buscar el ángulo entre los dos vectores. Si los dos vectores son perfectamente iguales, tienen el mismo ángulo, no perfectamente iguales. A ver, aquí me corrijo. Puede que a mí, en los platos que yo he pedido, la palabra pizza aparece cinco veces y la palabra piña aparece diez veces. Un restaurante que es idéntico a mí es un restaurante en el cual la palabra piña aparece el doble de veces que la palabra pizza. Eso es lo que hace la similaridad del coseno a grandes rasgos. Ver cómo aparecen las proporciones de distintas palabras. Y lo que se hace entonces es computar para cada usuario su lista de restaurantes. ¿Por qué este es un problema que requiere o que es un reto gigante en términos de Big Data? Es un problema porque nosotros tenemos 11 millones de usuarios activos. Cada uno de esos usuarios tiene entre una y cientos de órdenes. Entonces, procesar este texto para los 11 millones de usuarios requiere un procesamiento de texto gigante y de datos gigante y construir unos vectores inmensos. Tenemos igual cientos de miles de restaurantes y millones de productos. Entonces, si yo quiero pasar a recomendarle a cada usuario productos, ya no restaurantes, sino Osvaldo, te quiero recomendar esta pizza de pepperoni de Papa John's, nos toca hacer este análisis ya no a nivel de restaurantes, sino de productos. Entonces, es un proceso absurdamente grande, un procesamiento de datos absurdamente grande. Si esto se pone a computar en una máquina local muy poderosa, probablemente los 11 millones de usuarios se van a demorar días en procesarse. Entonces, uno de los retos es cómo ponemos esto en producción, cómo hacemos para que esto funcione en producción y podamos recomendarle a cada uno de estos 11 millones de usuarios de una manera confiable sus restaurantes o sus platos. Entonces, esto requiere, bueno, de infraestructura. Necesitamos un ETL en el cual podamos subir estos algoritmos, computar esto en un clúster de instancias para hacer el procesamiento de manera distribuida y poder poner esto en producción. Necesitamos microservicios que nos permitan cargar esas recomendaciones en la aplicación, tal que cuando el usuario entre, se manden las recomendaciones y el tiempo de respuesta sea suficientemente rápido para poder mostrarle al usuario los restaurantes ordenados y demás. Y aquí uno de los grandes retos es pasar de un sistema offline a un sistema online. En este momento, esto como se está haciendo es offline. Nosotros hacemos, tenemos ETLs que, digamos, hacen estos algoritmos, ejecutan estos algoritmos todos los días o cada dos días y se suben unas recomendaciones que luego un microservicio las lee y las carga en la aplicación. La idea es, en lo que estamos trabajando ahora, es en construir un sistema online en el cual cada vez que el usuario entre, este cálculo de acá se haga en tiempo real. El usuario entra y la aplicación calcula la distancia entre el usuario y cada uno de los platos o cada uno de los restaurantes para poder recomendar en tiempo real. Entonces, listo. Este es uno de los proyectos en los que estamos trabajando, en los que yo estoy personalmente involucrado. Y creo que, bueno, creo que da un poco la idea de por qué el Big Data es un reto grande que entendemos nosotros por Big Data y cuáles son, digamos, los principales obstáculos a los cuales uno se enfrenta cuando tiene esta cantidad de datos. David, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que nos quedaron muchísimas dudas para preguntarle seguramente al final. Más que dudas, inquietudes y pues de pronto entre los asistentes, si alguno tiene una inquietud, la puede registrar en el chat y vamos revisando en qué momento la vamos respondiendo. David, muchísimas gracias. Damos paso entonces a Val Digital. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Osvaldo. Voy a compartir aquí una presentación. Ahí ya estamos viendo la pantalla. No, pero no es la mía. Creo que es la de David. Seguramente sí. Ahora sí, yo creo que sí. Ahora sí estamos viendo la suya. Sí, señor. Perfecto. Bueno, según las recomendaciones enviadas por Osvaldo, ya está presentación, listo. Entonces, vamos a dar un contexto en donde qué es ADL y qué es el grupo. Vamos a hablar de estrategia de datos, que para nosotros es esencial hablar de estrategia antes de entrar a lo técnico, porque pues nuestro objetivo de todo lo que hacemos en Big Data es la generación de valor para los accionistas. Finalmente, vamos a cerrar con estructura de trabajo en cómo están armadas nuestras células y qué perfiles trabajan, digamos, en nuestro trabajo de Data Science y Big Data. y algunos productos de datos que hemos generado, algunos ejemplos que hemos generado alrededor de este tipo de ejercicios. Bueno, contexto. ¿Qué es ADL? ADL es el laboratorio digital para el proceso de transformación digital del grupo. La idea es traer diferentes talentos, metodologías, frentes de trabajo hacia el interior del grupo, porque pues es un grupo, pues hay empresas en el grupo que llevan más de 100 años y pues están en ese proceso de transformación. Entonces, la forma que encontramos fue desarrollando este tipo de metodologías para atraer nuevos talentos con nuevos skills, nuevas tecnologías, nuevas metodologías para empezar ese proceso de transformación del grupo. Nosotros tenemos un ecosistema en donde, digamos, desde hace cuatro años arrancamos principalmente con el negocio financiero, pero ahorita vamos a ver que hemos avanzado sobre otros negocios. Hacer ese proceso de transformación de los negocios en todo el sentido de la frase, digamos. Y hoy voy a hacer, me voy a profundizar específicamente sobre todo el tema de datos, que es pues lo que nos trae este escenario dentro de ese proceso de transformación. Pero solo como para mencionarlos, digamos, capacidades que traemos dentro del laboratorio de innovación, capacidades de arquitectura, DevOps, tecnología, QA, marketing digital, diseño, agilidad, seguridad, estrategia de innovación, que le brindamos, digamos, esos servicios al grupo y a sus empresas. Este es un poco para dar un marco de referencia a lo que es el grupo. El grupo económico son más de 130 empresas en 14 sectores económicos, digamos, en finanzas, en servicios, en la parte agropecuaria, agroindustria, minería, infraestructura, industria, hotelería y turismo, logística, energía, medios, tecnología, entre otros, junto con todo el ecosistema aliado, como por ejemplo, grandes superficies, gasolineras, etcétera, 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 digamos, dentro del grupo. Esto es un poco similar a la presentación anterior, es como pues un poco este tipo de soluciones hacen sentido, digamos, en este volumen de datos que se manejan en este tipo de organizaciones. Aunque pues cuando he trabajado con empresas en India y en China, realmente los ejercicios de Big Data que he visto han sido en esas empresas, porque por ejemplo, allá una empresa pequeña tiene 30 millones de clientes. Entonces, las empresas grandes, pues el manejo de información y volúmenes es bastante interesante en esas geografías. Aquí tenemos volúmenes grandes, digamos, pero cuando uno lo mira a escala mundial, pues realmente son ejercicios pequeños. El grupo está en más de 15 países entre Centroamérica y Sudamérica y algunos negocios en Estados Unidos, con más de 50 millones de clientes, desde sus negocios más tradicionales hasta sus negocios, digamos, más innovadores dentro del grupo. Bueno, vamos a hablar de estrategia de datos. Me pidieron que para nosotros que era Big Data y en mis clases me gusta tomar esta definición. Es no una definición técnica, sino de reto, es decir, buscar información en grandes volúmenes de datos para encontrar patrones de comportamiento, que lo veíamos ahorita con los ejemplos de las recomendaciones. Es entre grandes volúmenes de datos busco patrones de comportamiento. Entonces necesito tecnologías de Big Data, porque muchas veces no es en sí el almacenamiento del dato, sino la capacidad de cómputo que necesitan los algoritmos para ser entrenados y para darnos una respuesta adecuada. Solo como para darles un ejemplo, nosotros trabajamos con nuestra plataforma de datos y con el Instituto Nacional de Salud en hacer el cálculo de la tasa reproductiva para el COVID. A qué velocidad se reproducía el contagio del COVID. Y cuando ellos arrancaron, pues habían pocos casos y hacían un indicador a nivel nacional, pero eso no les servía para generar las estrategias para controlar el virus. Entonces nosotros ahí que hicimos, prestamos nuestra plataforma de datos al ministerio para llegar, o sea, los cálculos que ellos hacían les tomaban un día, no sé, si lo querían llevar a 1.200 municipios, pues les tomaría 1.200 días, ya todos, pues ya hemos dicho, ya todos estamos jodidos con el COVID. Entonces lo que hicimos fue prestarle la capacidad de cómputo y poder procesar en pocos minutos 1.200 municipios con el número de casos creciendo. Creo que ahorita estamos llegando cerca a un millón o yo no sé, bueno, pero en ese momento eran como 10.000 casos, sí. Y claro, 1.200 municipios por el volumen de casos en crecimiento, más los diferentes algoritmos que hacían, pues hacían complejo el cálculo. En sí, el volumen de datos era poco, sí, pero la capacidad de cómputo era grandísima. Entonces ahí usamos nuestras tecnologías en Big Data para apoyar al gobierno en este caso. El otro reto que me gusta, como lo abordan estos autores, es cuando los flujos de datos son más rápidos y en grandes cantidades, que también lo veíamos en el ejemplo de la presentación anterior. Ahora se quiere llegar, o Rappi quiere llegar a hacer un cálculo en tiempo real o near real time para llegar a una recomendación near real time y no en batch, entonces claramente pues lo van a hacer apalancados en sus tecnologías de Big Data. Entonces tomando esta definición y tomando estos dos grandes retos, digamos a nivel conceptual, no técnico, sino conceptual, definimos el marco de trabajo de estrategia de datos para el grupo y sus empresas asociadas o controladas. Ese marco de trabajo tiene cinco ejes básicos, no voy a profundizar mucho porque pues aquí la idea es más hablar de la tecnología, pero para mí, digamos, el marco de trabajo es muy importante para no perdernos en el camino. El marco de trabajo del grupo tiene cinco ejes básicos. Uno, el negocio, es decir, siempre partimos de retos de negocio, bajar la deserción, hacer una mejor recomendación, que el cliente esté más satisfecho, mitigar el fraude, ese reto de negocio. Luego nos apalancamos en tecnologías, que es la base de todo, para poder solucionar ese reto de negocio. Y en la mitad hay tres ejes básicos de la ciencia de datos aplicados, que son los datos, la explotación y la interacción. En el capítulo de datos nos toca solucionar temas legales, de completitud, de gobierno, disponibilidad, tecnológicos. En la explotación, las herramientas de explotación de BI tradicional, business analytics, inteligencia artificial, machine learning, aprendizaje por refuerzo, las que se necesiten, digamos, para poder explotar esos datos. Y al final, la interacción final con el usuario. ¿Qué quiere decir esa interacción? Como se hablaba en la conferencia anterior, en la charla anterior, la personalización para nosotros es una interacción. Una interacción impulsada por un modelo, impulsada por unos datos, porque a veces son reglas simples. Es decir, la persona, no sé, hizo cinco transacciones en la misma hora, entonces hay una regla que hay que llamarlo. Esa es una regla, no hay ningún modelo por detrás. Pero también a veces hay modelos para impulsar esa interacción con el usuario. Entonces, vamos, desde la parte, digamos, superior teórica, ¿cierto? Que es Big Data, nuestro marco de trabajo. Luego lo bajamos a un flujo de datos. Es decir, las personas tienen acciones con nuestras plataformas digitales o no digitales. Esa data la centralizamos toda en la plataforma de datos. Luego la explotamos y luego hacemos unas interacciones inteligentes. Unas recomendaciones a nuestra fuerza de ventas, unas recomendaciones de personalización a nuestra página web, un bloquear una transacción. Esto ya es una máquina contra otra máquina. Es que una inteligencia artificial está decidiendo qué transacciones bloquea o cuáles deja pasar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esas son las interacciones final con el usuario. Y luego esas interacciones, bueno, marco de trabajo, flujo de datos y luego lo convertimos en tecnología. Construimos nuestra plataforma de datos Agusta, que lo que busca es todo eso que pensamos de datos y como explotación de datos, llevarlo a una plataforma de experimentación simple. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo un problema de negocio, construyo un modelo, pruebo, miro si eso funciona y si funciona lo pongo en producción muy rápidamente. Entonces aquí empiezo a hablar de algunos temas que trabajamos en Big Data, por ejemplo, de la plataforma toda esta parte, que estoy marcando acá, ¿cierto? Es basado en tecnologías de Big Data en nube. Esa parte es bien importante para la escalabilidad. Entonces aquí tenemos los tradicionales zonas de un lago de datos, que es toda la parte de landing zone, en donde llega la información. Bueno, de hecho creamos otra zona, que es la zona de tránsito. Esa zona de tránsito aún tiene la data encriptada de toda la información que nos llega desde los bancos y de las diferentes entidades. Una landing donde se empieza a procesar esa información y una zona refinada en donde ya está la data lista para consumir desde la sandbox de los científicos de datos que pueden usar R, Python, Alterix, H2O para Automachine Learning, EMR para el procesamiento de información. Toda la plataforma ha estado querizada. Todo el cálculo distribuido, digamos, lo hacemos con Spark. Y también, como nosotros trabajamos con empresas, digamos, que ya vienen con una operación, también tenemos unas zonas en donde tecnologías que tienen esas empresas pueden ser usadas sobre la plataforma de datos. Esa es esta parte de sandbox entities. Y luego viene, luego que los científicos de datos hacen su magia y el modelo, muy rápidamente podemos poner en producción con nuestros Machine Learning Ops, los modelos vía batch, o sea, una carga batch, como el modelo que describía David ahorita, o modelos en Near Real Time y Real Time a través de APIs. Ahorita les voy a dar algunos ejemplos de eso. La plataforma está soportada completamente en el tema de seguridad. Tenemos unas áreas de seguridad y equipos de seguridad. Ahí es donde nos empezamos a conectar con el área de tecnología. Todos nuestros equipos de DevOps, DataOps, AnalyticsOps, digamos, soportados con estas herramientas. Y claramente todo el governance y data quality, sobre todo esa información que tenemos ahí disponibles. Esta versión es viejita, digamos, porque pues como que solo sacamos a público lo que ya hemos cambiado, digamos, esta versión es de hace unos seis meses. Pero pues esto ha ido evolucionando constantemente con los problemas de negocio. Y en donde, entonces aquí hablamos de datos y explotación. Las interacciones, que son las mismas del marco de trabajo, están aquí. Entonces nos conectamos con nuestro CRM, con nuestro Marketing Cloud, con Google para publicidad, con Facebook para publicidad. Nos conectamos con la otra parte, el laboratorio digital hace todos los desarrollos, hacen los canales digitales, hacen las apps, hacen la banca digital. Entonces nosotros nos conectamos con esos canales digitales y con esos equipos de digitalización para generar esas experiencias, un ejemplo, una experiencia personalizada para nuestros clientes. Bueno, eso es, digamos, como una, esta es la plataforma, como la gran aplicación de Big Data. Al final vamos a cerrar con unas aplicaciones ya puntuales y específicas que se hacen sobre esta plataforma. Bueno, una de nuestra filosofía es el reuso de datos. Es decir, trabajamos por problema de negocio, por caso de uso, pero un mismo dato me puede servir para solucionar un problema de finanzas, riesgo, tecnología, mercadeo, regulatorio. Es decir, no trabajamos en silos, trabajamos como equipos integrales que apoyan a los equipos de las diferentes entidades. Nosotros, en nuestro equipo central en ADL somos 100 personas y nuestros equipos satélite, eso lo vamos a ver más adelante, con nuestros equipos satélite en las diferentes entidades somos alrededor de 500 personas trabajando de esta manera como les estoy mencionando acá en las diferentes tareas. Hay equipos también de Data Scientist en riesgo, Data Scientist en marketing, más BI en finanzas y regulatorios, entonces trabajamos con todos esos equipos para la generación de valor. Ah, aquí es el gráfico que lo corrí un poquito para mostrárselos. Este es, nuestro modelo de operación es HubSpot, o sea, el Hub de operación pero diferentes radios, digamos, en las diferentes organizaciones, es decir, nuestro equipo que, digamos, organiza y genera el Centro de Excelencia Analítico está en ADL que son alrededor, ahorita somos como 107 personas y en cada entidad hay diferentes equipos, entonces el Bogotá tiene otras 100, el BAC en Centroamérica son alrededor de 120 porque atienden varios países y así sucesivamente, entonces ese censo de equipos de datos y trabajando alrededor de Big Data son alrededor de unas 500 personas en esas diferentes empresas que hemos conectado. nuestro objetivo es ir hacia el modelo de operación de Google o Tesla en donde los Data Science y Data Engineer están integrados completamente entre los equipos particulares y todos van a trabajar sobre la plataforma de datos que diseñamos para el grupo. Esa es un poco como la lógica porque quisimos ir al principio desde acá, al principio a este modelo pero claramente Tesla, Google tienen plataformas muy robustas de Data Science ya desarrolladas para que los científicos sean alineados, entonces no se genera tanta anarquía en el modelo gracias a las plataformas por eso desarrollamos nuestra propia plataforma. Bueno, siguiendo hablando de estructura, esta es una estructura para hacer digamos todos los modelos de analítica avanzada dentro de analítica avanzada nosotros ponemos todo el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, aprendizaje por refuerzo, etcétera, 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 las diferentes técnicas analíticas que existen las separamos entre avanzada y descriptiva ahorita pues les voy a decir que esa mesa es diferente en nuestra mesa de trabajo integramos personas de producto si estamos trabajando algo de tarjeta de crédito pues va alguien de tarjeta de crédito líderes de analítica ingenieros de datos y científicos de datos hay un rol bien importante que es el científico de datos B2A que es el científico de datos Business to Analytics que entiende toda la teoría matemática y demás pero conecta con las necesidades de negocio y en equipo de soporte pues tenemos nuestros equipos de DevOps DataOps Machine Learning Ops seguridad analítica avanzada de plataforma de datos y de arquitectura de datos para atender estos casos de negocio retos otro equipo tipo que tenemos es el de visualización entonces lo mismo hay gente de negocio hay gente de administración de datos de la entidad tenemos otro tipo de científico de datos que es el científico de datos de visualización y digital y otro tipo de ingenieros de datos en donde son esos ingenieros de datos que trabajan sobre la data 100% digital la que se captura por eventos y en real time entonces esas son otras características de otro tipo de profesionales que tenemos dentro del laboratorio en el capítulo de datos aquí no estoy hablando de Vaquen Fronen Cuba de la parte de desarrollo de software solo me estoy concentrando en lo que es datos listo productos de datos entonces nosotros a través de todo el ciclo de vida del cliente tenemos diferentes productos de datos entonces por ejemplo acá en gestión de cliente desarrollamos una inteligencia artificial para entender la economía de Colombia entonces nos pudimos anticipar positivamente a las señales que la economía iba dando cuando empezó la pandemia en China y se ajustó el grupo con unas buenas decisiones en cierta medida que yo creo que se van a ver en los resultados que salgan de este año a pesar de la pandemia sin embargo el economista digamos realmente el objetivo estaba más enfocado a prospectos comerciales para la venta en empresas pero pues nos ha servido para otras cosas los tradicionales modelos de Nesves Action que son modelos de recomendación de personalización por ejemplo modelos de propensión de usos de tarjeta de crédito cuando un cliente no usa mucho la tarjeta para proteger a los clientes todos los modelos de detección de fraude temprano entonces por ejemplo esos modelos son modelos que capturamos la data de la transacción en real time y entonces el modelo tiene que ejecutarse a tan alta velocidad porque pues la transacción pues cuando uno pasa una transacción eso dura milésimas de segundo la transacción entonces tenemos una estrategia similar a la que mencionaba David ahorita que es algunas reglas cargarlas digamos como quemadas en batch pero pues el fraude es un poco más complejo porque pues el crimen está cambiando todo el tiempo entonces tenemos otras que si están mirando y reentrenando esas posibles situaciones que pueden llegar a pasar ahí eso lo tenemos por ahora en fraude originación de productos digitales y en fraude tarjeta de crédito y débito y lo vamos a ir expandiendo a los diferentes tipos de fraude a cajeros electrónicos a e-commerce a otro tipo de aplicaciones que tenemos eso son como solo como por resaltar algunas digamos de las que de las que tenemos dentro del ciclo de vida del cliente bueno como funciona digamos un caso de uso pues nosotros como digamos a diferencia de trabajar dentro de una compañía los datos están como fuera de nuestra compañía entonces tenemos que traerlos de las diferentes fuentes de datos los que están acá en blanco pues son los que se hacen por tradicionales procesos de ETL o LT depende lo que necesitemos los de la parte inferior son ya más en real time entonces si ustedes ven esta línea de este metro que sale de acá y llega acá no pasa por estas estaciones porque es otro tipo de data y pasa por diferentes zonas de la plataforma eso lo tenemos súper claro digamos para los diferentes procesos que manejamos este es un indicador que nos gusta tener mucho que es el reuso de la información no sé si recuerdan nosotros ahí planteamos que el reuso de las fuentes era importante entonces lo medimos el reuso de esa información para las diferentes empresas luego viene esta zona en donde es la construcción de modelos si ustedes ven acá cuando la data llega por esta línea negras o rojas en esta zona refinada es donde se conectan los científicos a construir sus modelos y en el sandbox lo construyen y todo y cuando ya los ponen en producción entra los machine learning ops y son los que despliegan el modelo ya en producción entre la data refinada final y la salida o el output del modelo finalmente a ese output se pegan una zona de tránsito hay data que necesariamente tiene que salir encriptada hay otra data que no que es la data anónima pero en general pues es esta zona de tránsito en donde ya se pegan las diferentes opciones entrega del modelo en batch entrega del modelo de APIs entrega de un tablero este es otro flujo por otro lado pero este es como el proceso digamos tecnológico que llevamos a cabo para la entrega de estos diferentes tipos de modelos y eso era todo lo que traía para hoy muchas gracias Tito muchísimas gracias por la información que nos presenta yo todavía estaba mirando el modelo de Augusta y súper complicado de digerir de digamos a primera vista entonces seguramente vamos a hacer preguntas al final sí súper y la idea era en 20 minutos como contarles todo pero cuando uno entra a esa arquitectura cada punto que uno le hace zoom esto es otro mundo completo es como un gráfico pero para mostrar lo que tenemos ahí muchas gracias Tito recuerden que pueden dejar sus preguntas en el chat para organizarlas y al final pasarlas quiero dar entonces ahora la bienvenida a las personas que nos acompañan de Globan si quieren Sergio, Oscar Legna vi que se conectó por ahí adelante con la presentación Listo ¿me escuchan bien? Profe Perfecto sí señor Listo bueno pues primero que todo muchísimas gracias profe por invitarnos por abrir este espacio es es importantísimo y es clave que la que la industria las empresas que están haciendo tecnología como Rappi como Aval Digital Labs y Globan y otras muchas que se puedan sumar a esto abran sus participen de estos espacios que abre la universidad cuenten lo que están haciendo y que digamos ustedes tengan un poquito de información de lo que está pasando en la industria lo que están haciendo las empresas y en general lo que lo que está pasando con el mundo de la tecnología entonces agradezco mucho la invitación y pues también a nuestros a nuestros compañeros de Rappi de Aval que muy bacanas las presentaciones listo nosotros vamos a contar un poquito bueno esa es una foto de una oficina de Globan en Bogotá vamos a contar un poquito de nosotros y después cómo también estamos organizados como compañía qué hacemos cómo vemos el journey de Data y un par de casos somos una empresa un poco diferente a los dos casos que ya que ya vimos bueno sobre mí estoy bueno acá en Bogotá Colombia tengo más o menos siete años en Globan tengo la premisa de que la gente antes de ser desarrolladora es gente entonces primero la gente me gusta cocinar y en tres palabras papá escuchador y DataNerd bueno yo me uní a Globan en 2013 y he participado de muchos proyectos arranqué como ingeniero de datos tenía foco en BI y también me gustaba mucho todo el tema de Data Engineering haciendo TLS con distintas tecnologías estuve trabajando en un proyecto muy interesante que era GBS en San Francisco con Autodesk que es una empresa pues de tecnología que desarrolla software de diseño Autocad por ejemplo después estuve involucrado en otros proyectos en Autodesk que estuve trabajando con K12 con Hub que son empresas de Estados Unidos con una startup que es No Wait y con otras desde distintos ángulos ayudando en proyectos de datos después me convertí en director de tecnología actualmente soy director de tecnología en Globan y bueno este año estoy trabajando con Unity si de pronto están familiarizados con los juegos es el fabricante del motor de juegos con Lislock Roche Autodesk y otras cuentas más y ahora le doy paso a Sergio para que se presente Hola bueno mi nombre es Sergio Muñoz trabajo en Globan como Data Analytics Solution Architect llevo en la compañía al igual que Oscar alrededor de siete años actualmente resido en la ciudad de Bogotá bueno una frase Open Mind for a Different View básicamente soy convencido que cuando estamos abiertos a nuevas cosas tenemos digamos un panorama más amplio de cómo atacar los problemas en general y en específico en la ingeniería de software o de datos eso nos ayudó bastante un hobby la fotografía tres palabras que me definen soy amigable analítico y soy ambicioso cuando me uní a Globan me uní en el año 2013 comencé a trabajar con un proyecto en la bolsa de Nueva York trabajando en el área de High Computer Performance luego de allí me moví a otro cliente unos años después trabajando también en el sector de banca con Credit Suisse un poco suizo luego pasé a otro otro cliente otra industria totalmente diferente fue a Disney de Disney luego de estar un par de años allí trabajé pasé a una que se llama K-12 que es un proveedor de soluciones de e-learning en Estados Unidos y bueno desde hace ya un par de años vengo trabajando en otro tipo de cuentas muy cross y pues actualmente sigo trabajando con K-12 bueno un poco de cómo nosotros en Globan entendemos el tema de los datos es en Globan nosotros ayudamos a las organizaciones a transformarse a través digamos de lo que es su relación con los usuarios y sus empleados para nosotros es importante entender que la manera en la que las compañías se relacionan con clientes y los usuarios tiene un impacto en digamos que en el negocio como tal así que nosotros ayudamos a las compañías a que entiendan que los datos en sí soportan todas esas necesidades para poder establecer esas relaciones digamos ambiciosas con sus usuarios y poder tener un mejor revenue pues vamos a ver el siguiente perfecto esto es un poco digamos de lo que digamos del posicionamiento de Globan en el mundo Globan es una empresa que nació en Argentina pero se ha expandido bastante alrededor del mundo tenemos oficinas en varios países si se dan cuenta digamos que en Sudamérica tenemos presencia en la mayoría de países en Norteamérica también tenemos presencia Europa y Asia como se pueden dar cuenta digamos que Globan ha venido creciendo bastante en los últimos años y de hecho digamos que uno de los hubs o de los puntos donde más se está creciendo actualmente es en Colombia digamos que es uno de los puntos en los cuales la compañía ha encontrado que hay bastante potencial en el mercado y adicional hay personas digamos muy capacitadas que han permitido que este crecimiento se vea aquí en Colombia actualmente pues nada somos 13.500 Globers en el área específicamente de datos de la cual pertenezco somos alrededor de 600 personas trabajando en temas de datos listo bueno acá simplemente mencionar que Globan ha sido nombrado dos veces consecutivos como uno de los líderes en la industria en servicios de consultoría por IDC Markscape bueno estos estudios como IDC y Gartner más o menos orientan las decisiones de compra de muchos consumidores y de muchas industrias entonces Globan está posicionado en la parte alta de la de la clasificación bueno algunos clientes estos son algunos clientes con los que tenemos que tenemos autorización de mostrar el logo otros que son muy prestigiosos no autorizan que podamos presentar el logo entonces no están acá por ejemplo Disney es uno de los clientes más grandes que tenemos quizá el más grande y uno de los más importantes es Google y Google fue uno de los primeros clientes que tuvo Globan de hecho Globan fue el primer partner en desarrollar aplicaciones para Google fuera del entorno de Googleplex eso no lo había hecho antes ahorita es bastante común tiene muchísimos partners pero Globan fue el primero entonces eso nos ayuda a tener prestigio para ir formando este ecosistema de clientes y de partners que tenemos y bueno esta es la forma como nosotros trabajamos y es muy similar a como funciona la universidad entonces nosotros estamos partidos en estudios y los estudios piensen ustedes que son como las facultades entonces digamos que hay hay materias o hay cosas que se pueden entrecruzar con otras facultades pero ustedes tienen cierta identidad pertenecen a a una facultad por ejemplo la ingeniería tienen intereses comunes y saben más o menos cuál es el camino que quieren recorrer entonces lo mismo pasa en Globan nosotros estamos divididos en estudios ahorita tenemos estos que creo que son 21 esto cambia de acuerdo a como la industria o el mercado nos va obligando a cambiar nosotros con Sergio pertenecemos al estudio de data que Sergio ya comentaba data and analytics Sergio ya comentaba que somos más o menos 600 personas pero tenemos otros estudios relacionados con ingeniería de software con juegos recientemente lanzamos un estudio que es de life sciences que está orientado a por ejemplo la medicina que es personalizada el genoma y otro tipo de cosas relacionadas con biología y medicina y así entonces cada estudio tiene sus intereses particulares y la gente que está ahí forma comunidad pero entre todos nos entrecruzamos para desarrollar proyectos y para hablar de tecnología en general listo bueno les queremos contar que hace digamos el enfoque que nosotros le dimos a la presentación es pensando en que ustedes están próximos a terminar su carrera entonces les queremos contar qué hace un profesional de datos cómo lo vemos nosotros qué tipos de proyectos vemos que se pueden hacer y también qué deberían tener en cuenta o por qué deberían elegir una carrera en datos listo entonces Sergio si quieres dale dale bien perfecto entonces tal como lo decía Oscar digamos que cuando nosotros digamos nos enfrentamos a un proyecto de datos tenemos diferentes perfiles pero lo primero que nosotros queremos hacer es interpretar las necesidades del negocio como llevar esas necesidades del negocio a una solución de software enfocada en datos es lo que nosotros planteamos como un data journey para nosotros los datos las compañías y el mercado está generando constantemente datos y lo primero que tenemos que hacer es identificar esas fuentes de datos no es lo mismo digamos trabajar con datos que se producen en tiempo real como datos que se producen en batch tal como lo decían digamos Tito y David hay diferentes necesidades y del prende el negocio debemos enfocarnos en dar una solución para ello entonces lo primero que nosotros hacemos es empezar a explorar a experimentar a identificar esas fuentes y en base a esas fuentes empezamos a construir lo que es el journey de cómo hacemos el movimiento de esos datos desde sus fuentes hacia digamos una plataforma ya de ingesta bueno en este caso podría ser un lake lo que se conoce que es un término digamos recientemente nuevo en los que independientemente de las fuentes tú puedes enviar datos a un mismo lugar para luego hacer un procesamiento estos conceptos pues históricamente digamos anteriormente había que mover los datos hacia eran datos digamos que tenían ciertas estructuras y se mantenían estructurados pero no había manera de correlacionar esos datos con otras fuentes entonces todos estos nuevos conceptos llegaron justamente pues para abordar estas necesidades de que habían fuentes distintas los datos se encontraban en diferentes formatos se podían empezar a analizar digamos no solo datos que se producían en los CRM o en las en las bases de datos internas de la compañía sino se podían empezar a integrar con otro tipo de cosas como por ejemplo las llamadas que hacen los usuarios los call centers imágenes videos entonces había unas necesidades que justamente es lo que conlleva a analizar el problema y determinar qué tecnologías son las más adecuadas para tratar tenemos una parte que es la parte de integración que justamente que es una vez identificadas estas fuentes de datos tenemos que empezar a determinar cuáles son las herramientas idóneas como lo dije anteriormente no es lo mismo digamos trabajar con una fuente de datos en tiempo real que una fuente de datos en batch así que la selección de las herramientas impacta bastante en la solución no solo desde el punto de vista técnico sino desde el negocio es decir por ejemplo si el negocio necesita que hayan respuestas o en casi tiempo real necesitamos unas tecnologías que nos permitan bajar la latencia de consumo de los datos y la latencia en el procesamiento de los datos ese tipo de soluciones requieren digamos de un análisis no solo como lo digo no solo desde el punto de vista técnico sino también del negocio ¿por qué? porque pues no todos los negocios necesitan real time tenemos la parte de arquitectura que justamente digamos es la que se encarga de hacer todo el diseño de la selección el entendimiento de la necesidad y traducir eso a una digamos a una arquitectura de solución que esté acorde con lo que se necesita y la parte de visualización es ya digamos que una vez tenemos digamos los datos procesados ya almacenados y digamos de una manera disponibilizados empezamos a hacer la parte de cómo le llevamos esos datos a quien realmente los necesita digamos puede ser que haya líneas de negocio en la compañía donde necesitan simplemente ver unos dashboards entonces hace una parte de visualización y es muy diferente digamos el usuario que consume los datos digamos un c-level una persona de negocio un gerente a digamos a personas que están continuamente necesitando métricas indicadores en tiempo real ok y posteriormente para nosotros creemos y estamos convencidos en nuestra experiencia que es como una digamos lo vemos como una parte piramidal donde una vez tengamos todos los datos ya identificados procesados almacenados y disponibilizados empezamos a hacer todo digamos que la parte de los insights es empezar a extraer valor de los datos digamos que muchas compañías en la experiencia que hemos tenido también es muchas compañías se lanzan directamente a hacer iniciativas de inteligencia artificial y machine learning sin haber construido digamos unos pipelines de datos que le permitan justamente soportar esas decisiones de adentrarse en este tipo de tecnologías o de iniciativas y fracasan y eso es algo que hemos visto bastante digamos que en la experiencia que tenemos con diferentes industrias y justamente digamos que la idea es que tengamos la capacidad de poder construir todos estos pipelines para luego soportar digamos que un paso evolutivo del proceso de datos es empezar a hacer la parte de insights con inteligencia artificial y machine learning ¿puedes pasar a la siguiente Bascón? esto nos ha llevado entonces a identificar digamos que diferentes roles dentro de la compañía y estos son digamos algunos roles que nosotros hemos identificado que digamos que trabajan en proyectos de datos ¿no? estos roles no son digamos que una cajita no es que un data engineer no puede hacer temas de operaciones o de machine learning ¿no? sino son simplemente como algunas como algunos skills específicos que hemos identificado para poder trabajar en estos proyectos son como caminos que podrían tomar si ustedes decidieran enfocar su carrera a data como que dicen bueno esto de de hacer data me llama la atención me interesa me gusta entonces seguramente hay más y seguramente es debatible ¿no? pero son más o menos los que nosotros vimos como para darles un poco de orientación y de luces al respecto ¿listo? perfecto perfecto entonces digamos que bueno de los para hablar un poco de esto de los más relevantes que se encuentran digamos en el mercado el data engineer que básicamente es para nosotros en Globan es un ingeniero de software que se enfoca en temas específicamente de datos creo que pasó algo con la presentación pero bueno el data engineer entonces básicamente es una persona que se encarga de justamente construir a diferencia digamos de hace unos años donde el término de ingeniero de datos no es nuevo básicamente hace históricamente antes era como lo que se conocía como VIs ya actualmente igual también hay VIs pero anteriormente digamos que muchas veces se trabajaban en las compañías con soluciones muy workflows donde se tenían que hacer definiciones en cajitas y demás pero las tecnologías nuevas han requerido que las personas que trabajen con datos tengan skills de ingeniería software que comprendan de programación que comprendan de arquitectura que comprendan de patrones que sepan de lenguajes esto digamos que es una gran diferencia como se venía manejando anteriormente el tema de datos sin embargo igual tenemos personas enfocadas en temas de Business Intelligence que se encargan justamente hacia toda la parte de ingesta de datos y lo que digo estos perfiles han cambiado de alguna manera son similares y trabajan de la mano nosotros cuando construimos un equipo de trabajo en Global para trabajar en temas de data tratamos de que estos perfiles muchas veces una persona puede cumplir muchos de estos perfiles y trabaja digamos en un equipo muy multidisciplinar tenemos otro digamos de los enfoques es el analista de datos que justamente se encarga de interpretar y digamos de darle como forma a los datos el Data Scientist pues bueno creo que ya lo han ya lo han explicado pero bueno básicamente es una persona que se encarga de hacer la parte de Research Insights que es fuertemente digamos que tiene unos conocimientos fuertes en temas de matemático y modelado tenemos Machine Learning Engineers y tenemos personas enfocadas en temas de operaciones de datos podemos continuar listo bueno ¿por qué elegir una carrera en datos? la anterior era otra foto de una de nuestras oficinas de Global listo bueno estas son algunas razones que nosotros encontramos que hacen que la carrera de datos sea llamativa que sea interesante una y la principal es que hay data por todo lado y cada vez esa data quiere ser más guardada quiere ser más procesada transformada quiere ser o las empresas quieren usar esa data en su propio beneficio hace un tiempo la cantidad de data era limitada ahora hay volúmenes impresionantes por ejemplo tengo algunos números interesantes que el año pasado Google procesaba 3.7 millones de consultas en su buscador Facebook un millón de logins y YouTube almacenaba 4.5 millones perdón registraba 4.5 millones de videos que se veían cada 60 segundos la cantidad de datos que produce cada persona para 2025 va a ser de 463 exabytes diarios la cantidad de data que hay en todo el mundo hoy es una cantidad parecida a 44 zabytes que es un montón de data la data que hemos producido en los últimos dos años corresponde al 90% de toda la data histórica que hay digital más o menos la mitad de la población del mundo está conectada en internet hoy entonces vemos que cada vez la gente está utilizando más herramientas digitales los negocios nuevos están empezando a tener un enfoque digital por ejemplo lo que nos contaba David con Rappi en realidad el negocio de Rappi pareciera ser el delivery o pareciera ser los restaurantes o el mercado pero el negocio de Rappi es los datos los datos que entregan los restaurantes que entregan los usuarios y eso les permite a ellos poder ofrecer nuevos servicios nuevos productos tarjetas de crédito vincular a nuevas empresas entonces todo el ecosistema digital se está yendo hacia la masificación y la data está presente en todo lado es interesante retador ustedes vieron los casos de estudio que ya presentaron nosotros vamos a presentar un par que quizá no son los más complejos debe haber más complejos por ejemplo las soluciones de datos que tienen en el CERN o análisis del genoma humano o cosas así o ahorita encontrar la vacuna del COVID necesitan un procesamiento de datos que es particular que necesita pensarse que necesita porque tiene mucha complejidad entonces eso presenta desafíos y hay gente que los quiere tomar porque son interesantes si te gusta aprender hace unos años yo creo que ustedes todavía no estaban tan involucrados con los temas de tecnología pero hace unos años había pocos jugadores o sea estaba ahora con IBM Microsoft y algunos más que dominaban todos los ecosistemas de data ahorita lo común es que se utilicen herramientas open source en la nube y que no haya un dueño entonces cada que sale una herramienta nueva que se vuelve popular hay que aprenderla o se necesita aprender porque se empieza a masificar y se empiezan a deprecar rápidamente otras entonces es un constante aprendizaje entonces para alguien que le gusta aprender de tecnología que le gusta leer que le gusta relacionar una cosa con otra es interesante data está en la mitad de todo el espectro de tecnología o sea si ustedes se fijan por ejemplo los avances que hay en telecomunicaciones ahorita 5G se escucha mucho y 5G realmente va a traer una explosión de datos grandísima en temas de vehículos conectados sensores neveras televisores un montón de cosas conectadas y eso va a hacer que haya digamos como les digo que las arquitecturas de datos estén en la mitad si uno mira inteligencia artificial machine learning juegos siempre siempre tiene que haber una arquitectura de datos robusta que pueda soportar el despliegue de todas esas nuevas tendencias entonces data se consolida como en el medio de todo y es como un puente para que muchas de esas tecnologías se puedan conectar es un negocio creciente cada vez como les decía hay empresas que se están orientando a eso y eso genera oportunidades para los que se dedican a esto para las empresas y para los los ingenieros también y bueno impacta el mundo entero como les decía por ejemplo la carrera del COVID en descubrir la vacuna eso requiere de muchos ensayos de muchos datos esa data tiene que ser confiable tiene que estar limpia tiene que estar disponible rápido tiene que estar guardada de forma segura y eso implica una arquitectura implica unos pipelines bueno ya Sergio nos contaba el pipeline el journey perdón el journey de los datos entonces puede impactar el mundo las imágenes no sé si recuerdan ahora hace un tiempo una persona que reconstruyó unas imágenes usando cloud que eran unas imágenes espaciales una científica entonces utilizaba tecnologías cloud imágenes y a ver y ha logrado hacer una simulación de cómo debería ser esa imagen que tomó mucho tiempo en construir entonces es realmente los datos la forma en la que se están usando están impactando el mundo y van a seguir impactando el mundo listo y bueno ahora les quería pedir el favor de pronto si paramos acá para alcanzar a hacerles unas preguntas a todos porque el espacio que tenemos se nos acaba a las 4 o sea en 10 minutos 10 minutos exacto de pronto nos pasamos un poco de tiempo está bien pero entonces abrir el espacio y de pronto ahora retomamos muy rápidamente el caso de estudio si es el si nos da el tiempo entonces quiero preguntarle a las personas que nos acompañan si tienen alguna pregunta alguna inquietud mientras van escribiendo las preguntas en el chat yo tengo una pregunta que le quiero hacer a los tres y me gustaría que las contestaran o que las respondieran en el orden en que presentamos primero Rappi luego Aval luego Globant que dificultades tienen en sus organizaciones para vincular recurso humano en esta área de Big Data hoy día con los con los profesionales que se forman actualmente en el mercado con las carreras de tecnología que hay actualmente que tan fácil es vincular recurso humano preparado para el tema de datos Big Data y todas estas cosas que ustedes nos contaron entonces de pronto David, Tito, Oscar, Sergio muy rápidamente para alcanzar a hacer varias varias preguntas y mientras tanto las personas que vayan escribiendo preguntas si las tienen adelante David listo pues en general yo siento que en la experiencia que he tenido yo en Rappi para reclutar gente para trabajo de datos no es fácil no es fácil encontrar nosotros bueno en este momento ahora por la pandemia pero también desde hace un buen tiempo la mayoría de nuestro trabajo es remoto entonces nosotros no nos hemos visto limitados a solamente contratar acá sino que potencialmente tenemos gente en el equipo que trabaja desde México o desde Argentina es verdad que en países con una con una tradición de tecnología grande como es Argentina por ejemplo lo que lleva ya mucho tiempo con empresas muy grandes como Mercado Libre hay mucha más gente en el mercado para contratar para trabajar con datos en Colombia cada vez hay más sin embargo desde mi punto de vista no es una tarea fácil encontrar gente con estos skills y que le guste el tema de trabajar con datos no sé qué opinen el resto de mis compañeros pero desde mi lado no ha sido una tarea fácil para no repetir lo mismo quiero hacer énfasis sobre un tema que tú mencionas ahí profesionales formados es decir que uno contrate y al primer día empiecen a hacer las cosas realmente no nos pasa eso siempre cuando llegan tenemos que hacer un proceso de formación fuerte en lo que hacemos obviamente si tienen algunas características de alguna formación experiencia de hecho a veces gente con experiencia 10 años de experiencia en temas de edad pero nos toca igual entrar y formarlos también entonces y de hecho de cuando arrancamos el equipo hace dos años con los que arrancamos y se han mantenido durante este tiempo a lo que tenemos hoy pues cada vez la brecha de conocimiento es más grande porque nuestros programas de formación los van los van impulsando impulsando entonces cada vez que entra alguien nuevo nos toma más tiempo ponerlo a punto claro entonces realmente es un reto y todo lo que decía David totalmente de acuerdo o sea a nosotros nos pasaba lo mismo y te lo comenté cuando empezó la pandemia nuestro trabajo es 100% remoto entonces pues nosotros seguimos para nosotros de hecho para mucha gente y muchos del equipo no cambió la realidad porque ya ya trabajaban así ya estaban en cuarentena desde antes pero sí lo complejo es eso salimos a buscar pero nos toca formar demasiado ese es el punto curva de aprendizaje muy alta sí muy larga pues pues hoy día sí porque cada vez que uno más aprende más profundiza más entrena su equipo más entra en nuevas tecnologías más evoluciona pues más abre el gap entre lo que va recibiendo como nuevos entrantes entonces tenemos un programa de capacitación bastante robusto para poder cerrar esas brechas y desde Globan ¿qué opinan? bueno igual creo que todos compartimos los mismos padecimientos es bien complicado conseguir gente especialmente digamos en el área de ingeniería de datos digamos que en nuestra experiencia es donde está el mayor margen digamos de posiciones abiertas que encontramos en la industria es en la parte de ingeniería de datos y es muy complicado conseguir gente pues que tenga digamos los skills para afrontar estos estos jobs también tenemos igual al igual que Tito en Aval nosotros también tenemos digamos unos procesos de onboarding y de algo que llamamos global university que es donde tratamos de justamente a veces cuando vemos que hay personas que ingresan a la compañía y que tienen algunas falencias tratamos justamente de ponerles digamos procesos de aprendizaje para podernos poner a punto con las exigencias del mercado que Globan tiene clientes globales donde justamente digamos son clientes que que si están utilizando tecnologías de punta y es muy complicado justamente eso tratar de de ir a la par con este dinamismo que presenta el tema de datos constantemente diariamente hay tecnologías nuevas y es muy complicado ir a la par entonces si se nos hace muy muy difícil conseguir gente ahí me gustaría perdón me gustaría agregar nosotros desde Globan algo que estamos haciendo es como nosotros somos en Colombia somos 3000 personas 3500 más o menos sumando todas las tecnologías todo lo que es software engineering cloud todo y nos damos cuenta que cada vez es más difícil encontrar porque ya la gente está encontrando trabajos y después hay que hacerlos que salgan de sus trabajos entonces eso genera fricciones entre compañías entonces algo que estamos haciendo es como devolverle un poquito a la sociedad colombiana que nos ha dado 3500 profesionales de las mejores calidades entonces por ejemplo hemos estado hablando con el SENA hemos estado mentoreando gente del SENA que digamos ellos salen con formación técnica no tienen de pronto la posibilidad de pasar por la universidad todavía porque son muy chiquitos porque vienen de algunas comunidades que tienen restricciones para poder estudiar entonces estamos trabajando con ellos y estamos trabajando haciendo bootcamps haciendo eventos haciendo cosas en las que la gente se pueda formar gratis en tecnología y que pueda comenzar a trabajar en global o en donde quiera que pueda ir a trabajar a donde quiera pero que le estemos devolviendo a la sociedad y pues nosotros pensamos que es una buena idea hacerlo y que otras empresas se puedan sumar a eso y lo hicieran porque tienen mucho que enseñar y mucho que mostrar y que compartiéramos todo el talento entre todos o sea que entre todos lo formemos y después que la gente elija libremente a donde quiera ir a trabajar con esto que ustedes mencionan pues refuerzan algo que les decimos a los estudiantes durante todo el semestre y es la disciplina porque no puedo hablar de la carrera de ingeniería de sistemas pero la disciplina digamos que que agrupa toda la área de tecnología y especialmente datos que es lo que nos agrupa el día de hoy pues requiere muchísimos profesionales y requiere muchas personas bien preparadas no solamente graduadas de sino bien preparadas en temas particulares ustedes han mencionado machine learning han mencionado inteligencia de negocios han mencionado plataforma seguridad y una cantidad de aspectos relacionados con el tema de datos y pues hay que terminar las de preparar ahí también hay responsabilidades en la academia porque hay que terminar las de preparar para que puedan ingresar como mencionaba Tito de manera productiva hoy no en seis meses que se termine la formación quiero hacer muy rápidamente dos preguntas que registran en el chat una es para Rappi dice en el caso de Rappi cuando la gente realiza transacciones por medio de la tarjeta esos datos los analiza Rappi o los analiza David Vienda está la pregunta qué tan celosas son las empresas con este tipo de datos de pronto una respuesta muy rápida para alcanzar a hacer la otra yo la respuesta a eso no la verdad es que no la tengo porque yo no trabajo en el área de Rappi Pay pero yo creería que la información es compartida y los dos tanto Rappi como David Vienda tienen acceso sé que México hace poco cerró por ejemplo un acuerdo con Banorte en México que es uno de los bancos más grandes justamente porque lo que ofrecía Rappi era el acceso y la capacidad de analizar estos datos entonces no puedo decir a ciencia cierta si Rappi los analiza o no pero estoy casi seguro de que sí perfecto una pregunta de pronto para Tito se podría decir que lo más importante es el análisis de datos que entiendo que es el principal tema relacionado con Big Data el futuro es el desarrollo o la continuación del desarrollo de inteligencias artificiales me imagino que técnicas de inteligencia artificial para este propósito sí yo creo que y lo tocamos en las tres charlas el análisis de datos es un componente pero el fracaso de muchas empresas es creer que con el análisis de datos hacen todo entonces se preocupan por tener un BI pero cómo llegaron a esa visualización o lo que hay de para atrás pueden haber 10 personas empujando Excel esa mano y ya pero pues el que ve el tablero es feliz con su tablerito y ya o lo mismo el científico de datos gastándose el 80% del tiempo extrayendo datos es feliz y cree que esa es su función entonces es un componente es un componente importante porque es como lo que revela la riqueza del dato pero los componentes son los que mostré hay que tener una estructura unos pipeline de datos digamos lo mejor estructurados posible es decir sin intervención humana es decir yo voy tomo mis datos los organizo los dispongo para cada profesional que lo necesite explotar los puede explotar de la mejor manera el de analítica es un ejemplo pero después la acción de negocio entonces por ejemplo la personalización que hablaba David o sea los modelos son espectaculares pero sin la personalización pues rápido no factura entonces son esos tres bloques que deben estar alineados y deben ser muy poderosos no puedo olvidarme ninguno porque a veces cuando me voy en la interacción muchas empresas son felices haciendo campañas en Google y Facebook y ya creen que están trabajando con datos pero están solo en la última punta que es la interacción entonces a la pregunta la analítica es importante pero hay que tener ese si estamos trabajando en Data Science o en Big Data la tecnología me debe permitir tomar los datos transformarlos y activarlos de la manera más automática posible o sea son esos tres bloques que yo veo grandes siempre con un objetivo de generar un beneficio menos muertos más plata etc. el journey el journey no Tito el journey que todo la cadena toda es clara se rompe un pedacito y ya no estamos en para mí ya no estamos trabajando con la nueva forma de trabajar datos hoy día quisiera hacer una última pregunta para Oscar y Sergio de Globan rápidamente en 15 segundos cuáles son esos casos que nos iban a contar que no nos alcanzaron a contar cuáles son esos proyectos interesantes en los que están trabajando 15 segundos para cerrar porque ya debemos salir hágale Sergio con cada dos un caso de uso rápidamente del cual estamos trabajando para un cliente en Estados Unidos que necesita servicios de e-learning y justamente es hacer un sistema de recomendaciones basado en la experiencia de cada uno de los estudiantes de tal manera que los profesores se puedan enfocar en generar contenido y no en analizar el comportamiento de sus estudiantes entonces esto se hizo ya simplemente está productivo y actualmente digamos que es un gran caso de éxito y especialmente por temas del COVID ha dado bastante resultado y ha hecho que la compañía crezca bastante porque justamente los estudiantes empiezan a recibir recomendaciones de qué contenidos deberían estudiar en base a su comportamiento histórico entonces ha sido bastante bueno perfecto yo creo que con esto entonces cerramos esta esta sesión les quiero nuevamente agradecer muchísimo a las tres organizaciones que permitieron que ustedes nos acompañaran en la tarde de hoy David Tito Sergio Oscar Mauricio Caballero Legna muchísimas gracias por haber permitido que las personas que nos acompañan hoy los escuchen sepan de los proyectos que ustedes llevan a cabo con el área de Big Data que entiendan la necesidad de profesionales que hay en el tema y que ojalá se motiven a empezar a terminar de formarse en el área porque seguramente en unos años y si no es hoy la demanda profesional más alta no va a ser en un ingeniero de sistemas sino en una persona que sepa de estas técnicas y de todas estas temáticas que ustedes han mencionado en la tarde de hoy los volveremos a invitar seguramente más adelante para que nos cuenten más experiencias más ejercicios más proyectos muchísimas gracias por habernos acompañado y pues yo creo que quedamos con un panorama bien interesante de lo que para ustedes es Big Data y los tipos de proyectos que manejan nuevamente a todos muchas gracias por habernos acompañado y seguramente nos volveremos a ver muy pronto hasta pronto muchas gracias muchas gracias a todos gracias y 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